clifford el gran perro rojo es tan mala que considero que ustedes querían que le hiciera vídeo solo porque tienen curiosidad de saber qué tal está y prefieren que alguien más vea la película por ustedes nomás para ahorrarse la molestia de verla para aquellos que quizás no lo sepan clifford el gran perro rojo viene de una serie de libros para niños que comenzaron a ser publicados en 1963 y fueron escritos por norman ridwell en el año 2000 fue lanzada una serie animada que supongo que es como muchos llegaron a conocer esta propiedad personalmente esta no fue una serie que yo llegué a ver durante mi infancia más bien cuando tenía como 10 u 11 años vería otros niños más pequeños viéndola y sólo pensaría en algo como ja una serie para niños sobre una niña y un perro gigante pero qué concepto tan patético claramente estaba en esa etapa donde me creía en la cima del mundo por ser mayor y uno empieza a creer que está madurando cuando en realidad sigue siendo un mocoso estúpido que no sabe de lo que está hablando pero sí clifford es una franquicia con la que no estoy muy familiarizado y cuyo concepto no creo que sea la cosa más sorprendente del universo pero me imagino que para un pequeño ha de ser algo maravilloso así que imaginen mi sorpresa cuando de la nada se empiezan a filtrar imágenes de una adaptación a live action de esta propiedad y yo genuinamente pensaba que era un chiste es decir después de las controversias con las películas de sonic y la de cats uno pensaría que los estudios serían más cuidadosos al momento de diseñar animales o seres que no existen en el mundo real con cgi sobre todo porque este es el mismo estudio que hizo la película de sonic pero no esta película era de verdad alguien pensó que hacer un live action sobre clifford sería una maravillosa idea así que obviamente el internet siendo el internet no perdió el tiempo y todos estaban haciendo chistes sobre la película de hecho el primer vídeo oficial lanzado por el canal de paramount actualmente se encuentra como no listado y por desgracia no puedo ver los dislikes pero con esa cantidad de visitas y esa cantidad de likes que tiene me imagino que ha de tener muchísimos dislikes evidentemente la mayoría de los comentarios solo se la pasan haciendo chistes sobre la situación pero entonces para empeorar la situación resulta que el estreno de la película estaba programado en temporada navideña unos cuantos días antes del estreno de spider man no way home al menos aquí en méxico así que ahora la película procedió a convertirse en el remate de un nuevo chiste boletos para spider man que por favor somos personas muy diferentes yo ya aparte boletos para clifford amigo eso sí es cine de calidad pero el remate del chiste al final fuimos nosotros porque a pesar de tener todo en su contra la verdad es que no le fue muy mal en taquilla que digamos y además de esto hay que agregar el hecho de que la película en realidad no es tan mala como parece que carajos estás hablando no lo malinterpreten no estoy diciendo que la película sea buena solo estoy diciendo que para un niño supongo que este filme no está muy mal que digamos mientras que para un adulto como yo digamos que hay un extraño sentido del humor en el filme que la hace mucho más digerible si quieren saber de qué se trata el filme básicamente tiene la misma trama que un montón de películas de este mismo estilo hay una niña llamada emily que es hija de una madre soltera llamada maggie que viaja mucho por su trabajo y es interpretada por sienna guillory alias jill valentine en las películas de paul w s anderson sargento nikolai jinoveth para servirte emily es la chica nueva en este colegio de mucho prestigio y como entró por una beca una chica le hace mucho bullying por no ser millonaria me dice limosnas porque supongo que por tener una beca por ser bajita o por no ser de la ciudad no lo sé pero la madre ahora tiene que hacer un viaje de trabajo y como no tiene a quien contratar para que cuide de su hija maggie termina confiando en su hermano casey un completo fracasado que vive en su camioneta y no puede conseguir trabajo porque tomó la cuestionable decisión de estudiar diseño gráfico vengo a ver al señor harrington por el empleo de ilustrador soy el casey porter eso era a las tres y media y son las cuatro y cuarto hay futuros prometedores y luego está estudiar diseño gráfico para que el trabajo al final se lo gane el güey que usa camba y que el becario es quien acabe diseñando los pósters de las películas de spider-man así que emily ahora está atrapada con su tío y se siente increíblemente sola pero para su suerte justo enfrente de su colegio se encuentra una extraña carpa para animales rescatados y ella obviamente se encariña con todos los animales pero entonces ella es atendida por este sujeto mágico llamado bridwell nombrado así en honor a otro de los libros quien la guía a encontrarse con este peculiar cachorro digital de color rojo qué cosa es lo más hermoso que he visto en mi vida que recién fue encontrado por él justo después de que otros rescatistas genéricos se llevaran a su familia señor bridwell que tanto va a crecer bueno eso depende o no de qué de cuánto lo ames la niña quiere llevarse al perro pero su tío le dice que no así que se van y también hay un momento extraño con una especie de hiena mutante que parece jirafa así que emily está muy triste y en la escuela se empiezan a burlar de ella por una bolsa llena de latas que rompió por accidente y la profesora no hace absolutamente nada para detenerlos no te preocupes emily te ayudo a recogerlos no te preocupes yo te ayudo a levantarlos ustedes síganse riendo no hay problema cómo te fue hoy qué platicadora así que ahora emily está mucho más triste y llega a su casa sin ganas de nada a ver espera un momento que acaso ese no es el chango de los memes pero de la nada en su mochila aparece el perro rojo y por algún motivo ella piensa que él se metió ahí justo después de lo que pasó en la carpa con el viejito pero eso no tendría sentido porque eso significaría que en todo el rato que ella estuvo en la escuela jamás abrió su mochila para encontrarse con esta sorpresa emily pasa por toda una serie de posibles nombres para el perro y al final se conforma con clifford porque supongo que es mucho mejor que un nombre de la biblia así que todo parece estar de maravilla hasta que la niña ve un gif cagado que le hicieron en internet y se pone muy triste le baja mucho la autoestima y digamos que por accidente pide un deseo sin darse cuenta quisiera que fuéramos grandes y fuertes y que el mundo no pudiera lastimarnos y pues ahora el perro es gigante y el tío está bastante asustado y justo en ese momento el administrador del edificio llega para hacer reparaciones de una tubería y el problema es que en este edificio no dejan entrar mascotas así que evidentemente ahora tienen que esconder a este perro gigante para que el señor no lo vea inexplicablemente el tipo no se da cuenta de nada a pesar de toda la evidencia que se encuentra en el lugar así que simplemente se marcha pero ahora Casey y Emily deben encontrar una manera de que el cachorro regrese a su tamaño original y consideran apropiado primero ir con un veterinario por lo que salen del edificio así bien casuales con tremendo perrón sin que el administrador de los vecinos siquiera se percaten de esto ¿no deberíamos tratar de esconderlo? no, es Nueva York, nadie se va a dar cuenta pero justo cuando suben al perro a la camioneta de Casey repentinamente aparece este niño llamado Owen para unirse a la trama al chamaco le gusta Emily y es chistoso porque la película misma reconoce lo urgido que se siente el personaje porque claramente se la quiere ligar el niño se percata del perro gigante y se sorprende bastante pero entonces Clifford ve a un tipo en una bola gigante y decide perseguirlo y atacarlo porque lol y la gente le toma muchas fotografías y todos aman al perro gigante pero entonces estas fotos llegan a la empresa de LifeGrow que obviamente son los villanos y ustedes saben cómo va el cliché esta es la típica empresa malvada que quiere secuestrar al animal de la protagonista porque son malvados y capitalismo supongo todo lo que buscan es crear animales gigantes para eliminar el problema del hambre en el mundo y creen que la aparición de Clifford es la clave para conseguirlo porque hasta ahora todos sus experimentos han resultado fallidos lo que haya hecho crecer a este perro hará crecer nuestros alimentos y así se salvará LifeGrow a veces pides un milagro que salve a tu compañía de la ruina y si te lo targan aún no lo tenemos señor una vez que Emily, Owen y Casey llegan con el veterinario Kenan de Kenan y Kel se dan cuenta de que el wey no puede hacer ni madres porque ni él entiende lo que sucede fuera de ser enorme y rojo este cachorro está sano así que entonces y con la ayuda de una señora que ha visto casos como estos antes los personajes tienen la idea de encontrar al viejito de la tienda para que el perro vuelva a tener el tamaño de antes solo que el único inconveniente es que el sujeto es incapaz de ser localizado por internet por lo que ahora deben buscar por cualquier pista para que puedan encontrarlo y pues básicamente esa es la película encontrar al viejo mágico y evitar que la corporación malvada secuestre al perro y lo tome como su propiedad para hacerle experimentos es bastante sencillo Preswell estuvo ayer en la escuela, puso su carpa ahí significa que tuvo que llenar papeles y poner su información como la carpa del viejito está frente a la escuela Casey y Owen buscan información por ahí para saber dónde se encontrará después Encontré la carta que Bridewell envió a la escuela Uno de los días que no iba a estar será mañana porque va a estar en el hospital Saint Benedict Tenemos escena donde la chica que molesta a Emily recibe su merecido porque pues claro, es algo que tiene que pasar en este tipo de películas Y luego un sujeto está a punto de morir de una forma muy brutal pero Clifford convenientemente lo salva Pero el villano llega y le dice al administrador del edificio que estos tipos ocultan a un perro gigante así que el señor este les impide entrar al apartamento Y ahora el villano le miente a Casey diciéndole que el perro era suyo y le ofrece un montón de dinero para recuperarlo mientras al mismo tiempo le inyectan un localizador para convertirlo en propiedad de la corporación o algo así Pero la niña dice Nel es mi perro chinguen a su madre y hay una persecución una especie de secuencia de acción entre agentes de la corporación y toda esta vecindad a quienes no le interesa que el Clifford se la pase causando destrucción a donde quiera que vaya e intentan ayudarlo para que escape Ahora hay peleas y la niña está manejando y hay una persecución en automóvil pero ella se esconde en el apartamento de Owen que resulta ser millonario y el papá de Owen se compromete a mandar a Clifford a China en un ambiente donde podría pasarla bastante bien si es que esto no es una trampa extraña para que acaben devorando al pobre por allá porque China no es un lugar muy seguro para perros que digamos Clifford estará seguro No enviaremos a Clifford lejos Emily Ya dije que no quiero Pero los malos le dicen a la policía que el perro es de su propiedad y que ofrecen una recompensa para recuperarlo Así que ahora las autoridades lo están buscando pero Emily y su tío deciden ir a un hospital para ver si encuentran al señor mágico pero por un malentendido piensan que él falleció ¿Cómo pudo morir alguien tan mágico y gentil? Si no mal recuerdo lo que pasa es que llegan al hospital y ven una cama vacía y el señor que estaba al lado les dice la persona que estaba en esa cama falleció y ven que un enfermero entre las cosas que está recogiendo está la corbata o el moño del señor mágico de Bridwell así que los personajes dicen ah pues ya se murió ni modos Pero vimos su corbata en el hospital Lo que pasa es que fui al hospital a pasar tiempo con un amigo que estaba muy enfermo Y considerando erróneamente que Bridwell ha fallecido los personajes al final acaban diciendo pues supongo que sí tendremos que mandar al perro a China por más que nos duela Si encontraras a alguien que estuviera tan lleno de amor que te hiciera sentir que puedes hacer lo que sea ¿Qué sentirías si tuvieras que dejarlo? Así que Emily se despide de Clifford y es una escena muy triste y adorable pero entonces la corporación malvada localiza al perro y se lo decomisa en este navío que se dirigía a China y pues es muy chistoso pensar en que ahora el papá de Owen tendrá problemas con las autoridades por intentar mandar un perro gigante de contrabando a China que todos los demás piensan que le pertenece a esta corporación Nadie sabe cómo o por qué estaba a bordo pero parece que intentaban transportarlo fuera del país Y todo no más para complacer a su hijo porque a él le gusta la protagonista ¿Sabes qué niña? Te acabo de conocer pero me caes bien Estoy dispuesto a cometer un acto ilegal por ti Y ahora toda la vecindad que nomás son como seis personas se unen a los personajes principales para detener a la corporación malvada y liberar a Clifford y como esta es una película para niños obviamente lo consiguen es decir se infiltra en este lugar de máxima seguridad liberan a otros animales mutantes por accidente y esta señora utiliza latas de leche condensada como proyectiles No estoy bromeando es algo que de verdad pasa en esta película Es pesada porque es condensada Luego hay otra persecución y Emily comienza a montar a Clifford y hasta los mismos reporteros están súper confundidos ante lo que está pasando Parece que el gran perro rojo se escapó de las instalaciones de LifeGrow en la persecución más extraña que yo haya visto Por cierto la niña está buscando al viejito mágico porque anteriormente ya descubrió que el tipo que había fallecido en el hospital era un desconocido y Owen buscó por internet y por algún motivo extraño ahora sí encontró información sobre Bridewell ¿Por qué rayos eso no funcionó anteriormente en la trama? Bridewell está vivo y está en el parque del puente de Manhattan en el festival de la libertad Así que la niña lo encuentra y todo el mundo está en el parque para saber del chisme y hasta la mamá de Emily ya sabe del perro gigante y solo quiere matar a Casey por dejar que esto pasara Si su mamá está viendo quiero que conste que yo le dije que no lo hiciera ¿Case? Y Emily le pide a Bridewell que regrese a Clifford a su tamaño normal pero él le responde Ay no, qué hueva niña Em Ay, arréglatelas tú solita que para eso te dejé al perro Tu amor fue lo que lo hizo tan enorme y nadie puede quitar de eso Y entonces la policía llega y le piden a Emily que se aleje de Clifford pero ella ahí se suelta un discurso súper motivacional sobre cómo la gente diferente es especial y no está bien que nos molesten No discriminen a Clifford por ser gigante Él es un buen chico se los juro porque los que somos diferentes y especiales somos los que cambiaremos al mundo Alguien importante me dijo que las personas únicas son las que cambian el mundo Las personas que son únicas son las que cambian el mundo Que seas diferente no significa que esté bien que te molesten o se burlen y es un discurso súper inspirador y todos están aplaudiendo pero entonces el villano llega y quiero utilizar el localizador que le inyectó a Clifford como evidencia de que el perro le pertenece pero el viejito hace algo de magia para que el localizador diga que el perro en realidad es propiedad de Emily así que este wey se va bien a la chingada Renuncio Colette y al final todos son felices para siempre el perro se queda a vivir con Emily y su madre todo el mundo lo adora incluso el administrador del edificio que parece que tuvo un cambio de corazón y en el giro más completamente irreal de toda esta película parece que al final el tío de Emily sí consiguió un empleo como diseñador nomás no me pregunten cómo porque no tengo la respuesta y pues sí gente eso fue Clifford del Gran Perro Rojo una película que los niños seguramente disfrutarán y que al menos yo la encontré un tanto entretenida porque o sea el filme mismo sabe muy bien que es una completa estupidez obviamente el perro luce súper falso e incluso aterrador es sólo un cachorro CGI que fue agrandado de tamaño se ve muy mal hay una escena al principio donde vemos a la familia de Clifford antes de que se los llevaran y a pesar de que estos cachorros son CGI no se ven nada mal porque se sienten naturales pero entonces ves a Clifford todo chiquito todo rojito y no sé muy bien si es el color o la calidad de la animación pero hay algo sobre él que me hace sentir incómodo el famoso vaya inquietante como se le suele decir pero entonces cuando el perro se hace gigante es como si el filme supiera que ahora cada escena luce como si fuera una película de terror involuntaria en la que Clifford está a punto de devorarse a todos y extrañamente le sacan mucho provecho a esto es tan grande como un hipopótamo oye no te va a hacer nada malo ¿sí? es bueno no se te ocurra cálmate ya otra mujer no ha caminado te acaba de atrapar un enorme perro rojo es una amenaza para la ciudad tratamento porque un cambio te vendría bien el filme también cuenta con varias instancias de humor autorreferencial sutil como reconocer que toda esa situación de entrar a la carpa de un desconocido con animales extraños no es algo muy recomendable que digamos mañana a primera hora se lo llevaremos al viejo ese raro de la carpa de los animales decirlo en alto hace que haber entrado parezca una pésima decisión es increíblemente absurda el guion es decente me agrada como todos los personajes de la vecindad que ayudan a Clifford son establecidos desde el principio está la señora de la leche condensada está esta pareja que se quiere mucho está el dueño de una tienda que no tiene un brazo está este tipo que dice que quiere ser mago escuela de magia buena suerte oye cuando sea buen mago ¿sabes qué voy a hacer? ¿la vas a desaparecer? no la voy a cortar a la mitad la verdad es que los mayores problemas con esta película son que la trama es la cosa más genérica de toda la historia y que los efectos de Clifford están horribles el concepto de su existencia es extraño ¿tienes las típicas convenidas argumentales que encontrarías en este tipo de historias? ese hombre hace milagros ¿cómo lo encontramos? no pueden es más de los que aparecen cuando lo necesitan ¿tienes tus típicas lecciones de que ser diferente es lo que te hace especial? y supongo que los niños encuentran al perro gigante y no cuestionarán mucho de lo que pasa en la trama no lo sé es como una de esas películas genéricas para niños que verías en la década de los 2000 al estilo de Stuart Liddle o algo así soy Maggie yo sé reina ¿por qué me dices reina? eso es lo que digo siempre que estoy relajado es una película muy rara que se divierte mucho siéndolo y afortunadamente solo dura una hora y media y de verdad no saben cuánto lo agradezco personalmente no la odié ni creo que sea una legítima buena película supongo que solo estoy feliz de no haber pasado por un sufrimiento similar al que pasé con After 3 porque eso sí fue insoportable no manches qué estafa de película una hora cuarenta minutos de absolutamente nada cabrón hubo un momento en el que oye ¿es en serio? pero bueno como ustedes ya saben esta solo es mi opinión y supongo que es el momento de empezar con la despedida porque esto es todo lo que tengo que decir al respecto sobre esta película así que vamos si les gustó este video de porquería denle like suscríbanse al canal y síguenme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción sin más que decir me largo de aquí gente ya saben cómo va la cosa vayan a chingar a su madre ay no una niña y su perro lo cambió todo todo